23.40 minutos en la República Argentina, hasta las 0.15 hacemos cuestión de fondo. Boca va ganando 2 a 0, nos dijeron acá. Ya está terminando, no sé si ya terminó. Sí, 45. Tapa de análisis de mañana, joven. Los 1.200 millones que se desviaron en título central de la etapa de análisis. Del tema que estamos hablando, obviamente. Reportaje a Oscar Pachamori, ex secretario de Reforma del Estado y Control de Gestión. Nuestra generación fracasó en política. Lo que no sabía era que los dos que venían se iban a transformar en una banda de ladrones. Que las dos. ¿Que las dos? Sí. Las dos que venían se iban a transformar en una banda de ladrones. Y la segunda parte de millonarios honorarios para dos funcionarios de la Municipalidad de Paraná. Muy bien, Juancito. ¿Va a volver acá? Sí, sí. Lo que pasa es que está acá en Convoca. 6 millones. Ya le encontró a Rolandelli de Avero 6 millones de pesos en más de 400 resoluciones judiciales. 6 millones de pesos van juntando entre los dos en lo que va de la Administración. Para ellos, ¿eh? Está bueno ser funcionario así, ¿no? Bueno, anticipa su tema Ico Ico Política. Es para relajar un poco. Vamos a hablar un poco de la actividad del Turf. Anticipo nomás, ¿eh? El negocio del Turf. Los caballos, los políticos y las apuestas ilegales, eso va a ser nuestro tema. ¿Pero no pueden hacer eso? El Turf no está regulado. Está clandestinamente, ilegalmente utilizado. ¿Hay muchos hombres de la política en Terriana? Y hay algunos. ¿Cómo hay algunos? Siempre muchos de los mismos. Ajá. Siempre los mismos. ¿Y cuánto gastan más o menos los muchachos? Depende si el caballo está en Entre Ríos o en Buenos Aires. Si está en Buenos Aires es en dólares y si está en Entre Ríos es bastante bueno. ¿Tiene una cifra? Y le voy a decir algo. Los políticos que tenían caballos en Entre Ríos hace un año y medio que prácticamente se deshicieron de sus caballos de Entre Ríos y apostaron a los... No me va a echar la culpa a la nota del año pasado, ¿no? No, no. Apostaron a los grandes caballos que están en la elite del Turf en Buenos Aires. Bien. Habíamos anticipado al comienzo del programa y habíamos incluso pasado un fragmento del diálogo con un ex contratado de la legislatura. Estuvo en el Senado, contratado en el Senado, lo contrataban después en diputado. Ricardo decidió hablar, contar su historia. Hoy Ricardo vive de remisero. Esto es lo que nos dijo. ¿Vos has contratado desde cuándo? Y yo empecé desde el 2008 hasta el 2015. ¿Principio del 2008? Exactamente. Enero del 2008 hasta el 2015. ¿Y por qué, digamos, y por qué pasaste a ser contratado legislativo? ¿Cómo fue que te llegaste a contratar? Surgió por medio de un amigo. Yo estaba sin trabajo. Un buen día me habla y me dice que le habían encargado gente de confianza para hacer este tipo de cosas. Yo no tenía bien claro lo que era, en ningún momento tenía claro lo que era. Y bueno, fuimos a hablar con este señor, que era el encargado del señor Mena, que era el encargado de todo esto con el que teníamos que hablar. Nos explicó que... ¿Dónde fue esa reunión? En el negocio de él, en calle Celestino, Marcó, al costado del Barrincone. ¿Y qué te dijo? O sea, ¿en qué consistía el acuerdo? Ellos nos ofertaban que nos hubieran pagado un monotributo y nos iban a dar un porcentaje del contrato. Nosotros hasta ese momento... ¿Y no tenían que hacer nada ustedes? No teníamos nada que hacer, no teníamos nada que hacer. Era simplemente, todos los meses llegaba un cheque, el cual teníamos que cobrarlo. O sea, vos venías, ibas a una sede del Banco Entre Ríos. Ellos me llamaban, por ejemplo, a fin de mes cuando llegaban los cheques, a mí como a tantas otras personas, y nos entregaron el cheque. Nosotros veníamos acá del Banco Entre Ríos de calle Montecasero, cobrábamos el cheque. Luego salíamos ahí con el efectivo, hacia una playa de estacionamiento que está ahí en calle 25 de Mayo, pasando 9 de Julio. Ellos nos estaban esperando ahí adentro, en ese momento... ¿Quiénes eran ellos? El señor Mena y la señora y otra... La señora Beckman. Exactamente. ¿Siempre esos dos? Siempre ellos dos y otra persona más que no me acuerdo el apellido. Y la verdad que no me acuerdo el apellido, esa persona era una persona de bigotito, una persona mayor. Bueno, ellos los esperaban ahí, nosotros llegábamos con la plata, le entregábamos la plata a él, y él nos daba 400 pesos. Y ellos se ganaban con toda la otra plata. Y así era... ¿El cheque de cuánto era? Había el cheque de 4.000 pesos. Después aumentaron, eran de 5.000, de 6.000. ¿Y vos dónde firmaste ese contrato? Ahí en el negocio él. ¿Estabas solo o junto había otra gente? Después estaba la señora, siempre nos hacían pasarle a uno, siempre éramos varios. ¿Eran varios los que estaban esperando? Los que estábamos esperando siempre para hacer ese trámite, buscar los cheques o firmar un papel. Empezamos sin firmar nada, sin firmar ningún contrato. Después de haber cobrado la primera plata, nos llaman a los días y nos hacen firmar una cantidad de papeles, que supuestamente se te iba a decir el contrato, nunca nos dieron lugar a que lo leyamos. Incluso los mismos cheques cuando llegaban en primer tiempo, sí, veíamos el importe. Y después más adelante ya hubo problemas porque la gente se le quedaba con el dinero, no volvían al estacionamiento. Entonces empezaron a cambiar la metodología en que nos llamaban ahí al negocio ese y nos daban los cheques y los endosábamos ahí y ellos nos pagaban la plata ahí. Y tenían una persona que era la persona mayor, esa de bigote, que no me acuerdo el apellido. Ese era el cobrador. Ese era el cobrador, ese señor. ¿No era el señor Luna? Puede ser, sí, me parece que sí. Una época, yo a ese señor lo conocí un poco más adelante, porque ellos, cuando se le, en cierta forma se les complicó mucho, porque era mucho volumen de gente, eran muchos cheques, se le amontonaba mucha gente ahí y todo. ¿Qué son muchos cheques? ¿Vos viste? Sí, eran la mesa, alto de cheques, así eran, dos parvas así de alto de cheques, que ellos los buscaban adelante nuestro, por nombre y apellido. Bueno, cuando a ellos se les complicó mucho, ellos pusieron un local, alquilaron un local acá en calle Alem, entre 9 de julio y Montecaseros, en una galería, el primer local, que lo habían todo etiquetado con diario, qué sé yo, y ahí montaron una pequeña oficina. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, era algo cerrado, sin nada al público, donde tenían que ir. Entonces, no íbamos más a la casa, porque a ellos se les complicaba ahí en el negocio ese, se les complicaba mucho, se les amontonaba mucha gente, qué sé yo. Bueno, entonces ahí fue donde lo conocí a este señor. Este señor iba y venía, mientras nosotros estábamos esperando ahí, que nos entregaran el cheque para endosar, lo que yo, iba y venía y veíamos el movimiento que llevaba una cantidad de cheques, y con un morral, iba al banco, cobraba, volvía con dinero y llevaba más cheques y así. Sí, ese era el trabajo de él. Ahí es donde lo conocí a él. ¿Mena nunca te dijo, yo respondo a tal senador o a tal político? No, no, jamás. Siempre hubo un hermetismo en eso que nunca sabíamos, suponíamos por lo que veíamos, pero nunca supimos tampoco que teníamos algún lazo, digamos, como que éramos empleados de la Cámara o algo, o lo que fuera. O sea, los cheques vos viste que eran de la Cámara de Senadores en una época, y en otra época fue de la Cámara de Diputados. Sí, una época decía Honorable Cámara de Senadores, después Cámara de Diputados, y siempre firmado por el Vicegobernador. En primera instancia era firmado por el Vicegobernador Laurito, y después en la otra gestión, en el 2011 más adelante, hasta el 2015, era firmado por el Vicegobernador Cáceres. Ajá. ¿Y por qué se dejaste de recibir esto? Yo en primera instancia acepté eso porque la verdad que no tenía trabajo, estaba muy mal, y bueno, después fui remontando, conseguí trabajo, qué sé yo, eso ya no me servía. Entonces le empecé a... ¿Qué quiere decir, Ricardo, con esto de que toda la gente a la que juntaban era gente que necesitaba dinero, que necesitaba...? Gente de confianza y que necesitaba el dinero. A eso apuntaban ellos. O sea, supuestamente de confianza, gente conocida de un grupo, pero ellas no zarandeaban la gente ni nada, era un amigo que me recomendaba a mí y lo llevaba y punto. Era así. Y por eso hubo gente de que se le quedó con el dinero, digamos que no importa. Claro, mucha gente cuando se fue dando cuenta se le quedaba con el dinero el primer tiempo. Por eso tomaron la iniciativa después de que le endocemos todos los cheques y ellos pagaron ahí porque ellos iban y cobraban con una tanda y ya tenían un volumen de dinero ahí para ir pagándonos los 400 o 500 pesos que nos daban, según lo que cobrábamos del cheque. Me decías, ¿por qué se cortó? En mi caso se cortó porque yo había conseguido trabajo, me acuerdo, y ya no me servía eso. Y entonces le entré a pedirle que si me podían dar algo más porque ya veía lo que era. Y bueno, me fueron cortando, me daban un tiempo, unos meses, y después me cortaba hasta que después ya no me llamaron más. ¿Y qué pasó cuando te enteraste periodísticamente de todo esto que está pasando? No, no, la verdad que yo nos imaginábamos que en algo raro estaba en ellos porque como había crecido este señor Mena... ¿Qué era como había crecido? Económicamente. ¿Qué le viste vos que creció? No, si él antes de que yo lo conociera ahí, yo sabía que él vendía tortas fritas en la calle, tenía un puesto ahí en calle Corriente que hacía pan, casero y todo eso. Es un tipo que siempre estuvo en la lona. Y ahí empezó a crecer, montó ese super negocio allá que yo le digo, los vehículos que tenía, empezó a cambiar de vehículos, cómo se lo veía en la calle, la ropa, tenían en la casa... Hubo un tiempo también, después de que íbamos a la oficina de calle Alem, no pagaron más el alquiler ahí de ese local y se fueron a la casa propia que estaba en calle Almeida, a pasos ahí de O'Higgins, que él ahora tiene un negocio, compró toda la esquina, esa creo que la compró toda esa esquina, la compró él ahora, que tiene montada toda una granja ahora. Bueno, íbamos a la casa, y en la casa eran muchas cosas de lujo, computadoras, equipos que... teléfonos, celulares nuevos, los chicos, todo. No, no, no. Se veía que había crecido demasiado. ¿Vos estás dispuesto a declarar ante la justicia si te convocan? Sí, sí, sí. Bien, la palabra de Ricardo Antivero. ¿Cuántos como él, no? ¿Cuántos como él hay...? La parva de cheques, el gesto con las manos separadas. Sí, sí. Bueno, mensajes, Antonio, antes de comentar algunas de las cuestiones de la resolución de hoy. Algunos de los mensajes que llegan a nuestro WhatsApp, lo que sorprende es que no se escuchó de ningún político el repudio por la truchada de los contratos. Vergonzoso, dice Betty, y otro de los mensajes que llegan a nuestro WhatsApp, todo muy confuso, lamentable la clase de dirigentes políticos que tenemos. Esperemos que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias y los corruptos terminen en la cárcel y se recuperen los recursos mal habidos. Bueno, yo voy a remarcar una cuestión que venimos remarcando. Hay hombres y mujeres que hacen las cosas bien en política, hay legisladores que hacen las cosas bien en nuestra provincia, pero también están los que hacen mal las cosas. Que se hagan cargo los que hicieron mal las cosas. Que se hagan cargo. O sea, porque acá lo más fácil es decir, están atacando al sistema político. No, señor. Estamos atacando a los ladrones. Estamos atacando a los que manejaron todo un sistema corrupto de desvío de dinero. O sea, a ellos. A los que hicieron las cosas bien, pueden seguir transitando sin ningún problema. A ver algunas rápidamente, antes de ir a la última pausa y después dejarle el final a Garro, la serie de placas donde mostramos un poco lo que fue la resolución del Ministerio Público Fiscal de hoy. Donde habla de la investigación, de cómo tomaron parte todas estas personas que venimos mencionando, además de otras, de una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la legislatura, a través de la realización de las contrataciones en nombre de ambas cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, que la actividad comenzó en el Senado en enero del 2008. Tal era el caso de Ricardo, ¿no? Que recién salió, con un número aproximado de 100 contratos, pero que esto se fue creciendo. Lo mismo pasó en diputados a partir del 11 del 12 del 2011, tal como habíamos anticipado en la semana pasada. Cuando se sientan, Uribarri comienza su segundo mandato, y se sientan Mauro Uribarri y Juan Pablo Aguilera arriba de las cajas de diputados y del Senado, manejando los dineros a gusto y placer. Entre ambas cámaras se llegaron a suscribir al menos 350 contratos, eran suscriptos en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo. Recordemos que a hoy todavía no se mandó ni un solo informe desde el diputado ni del Senado. A hoy, ninguno. Todavía están esperando que se manden, en la justicia todavía están esperando que se manden su informe. Esta sustracción, dice el pronunciamiento del Ministerio Público Fiscal, contó con el aporte de autoridades, aún no identificada, de las cámaras de diputados y senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales. Además, se consigna que la detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los servicios administrativos contables. Juan Domingo Aragona, periodo 2007-2011. Gustavo Pérez, director administrativo contable, desde el 2011, no como decía, por eso le insistía al doctor Bartorelli, que estaba equivocado, desde el 2011, estaba al frente, y de Sergio Cardoso, director administrativo contable de la Cámara de Diputados, que fuera desplazado, o no, no fuera desplazado, en realidad él se tomó licencia, después le comunicaron el desplazamiento de parte de Uribarri, que no dijo ni una palabra todavía de este tema. Anotemos eso. Ni una palabra dijo el exgobernador sobre este tema. Ellos tres tenían el manejo de los caudales públicos, contaban con la facultad funcional de emitir los cartulares correspondientes al pago mensual de esos vínculos. Luego de su libramiento por los servicios contables, los cheques eran entregados a Hugo Mena y Flavia Beckman, quienes mensualmente se encargaban de hacerlos endosar a sus titulares, o de endosarlos falsamente, para facilitar su cobro por otras personas de su círculo de confianza, como si acá mencionan a Cialocomo, a María Victoria Álvarez, Valladares, María Mena Giovanni, y al final lo mencionan a Hugo Luna. Hugo Luna es el hombre este que, de bigotito al que refería el testimonio anterior, Hugo Luna falleció hace seis meses. Era jubilado bancario, y se dedicaba a esto, o sea, había veces que llevaba entre 100 y 150 cheques a cobrar. Luego de percibidas las respectivas sumas de dinero en el banco, eran entregadas, de nuevo a Mena, a Beckman, a Valladares, a Cialocomo. El dinero resultante, dice la resolución, atente a esto, era entregado a Gustavo Pérez, Sergio Cardoso, Roberto Ariel Favre, Alejandro Almada, no sé si le suena, este es el cuñado de Juan Pablo Aguilera, y Alfredo Bilbao, que está actualmente preso. A su vez, este último, o sea, Bilbao, recibía las rendiciones de cuenta de la recaudación que realizaba todo el grupo, previas deducciones de gastos, etcétera. Finalmente, Bilbao se encargaba de entregar el neto del producido, o un porcentaje de este, hasta diciembre del 2011, a Juan Domingo Orabona. Esto dice la resolución, a Coto. Yo espero que mañana mismo, el señor Orabona presentará un pedido de licencia, por lo menos hasta que se esclarezca el tema, al frente del Instituto del Seguro. Es uno de los hombres más cercanos al gobernador, quien ha venido sosteniendo en estos tiempos su compromiso a luchar contra la corrupción. Me parece que Orabona, para no molestar al gobernador, debería hacer esto. No sé, uno lo dice desde... Quizás sí, quizás no lo haga. Y con posterioridad, se le entregaba estos dineros a Juan Pablo Aguilera, que, como habíamos anticipado, aparece nuevamente en escena, el conocido Juan Piqué, cobra como 130 mil pesos en el Senado, como secretario político del bloque oficialista. Y no va nunca, digamos. O empezó a ir, después que lo denunciáramos acá, empezó a ir. La gestión de la situación impositiva de cada uno era llevada adelante por los estudios contables conformados por los contadores Pedro Opromola, Gustavo Falco, Guido Krap y Roberto Ariel Favre, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos contratistas. El monotributo. ¿Cómo? El monotributo. Claro. Vos sabés que también aparece, y ahí generó preocupación la resolución porque están mencionados varias personas que cumplen funciones en el Banco Entre Ríos. Están mencionados, y entiendo que van a ser imputados, van a tener que presentar abogados también. Alfredo Bilbao, dice la resolución, también se encargaba de participar del neto de las ganancias ilícitas a Gustavo Hernán Pérez y Jorge Enrique Debrehuil, empleado de planta permanente del Senado de la Nación y del Senado de la provincia también. Los tres, dice, la resolución aplicaron el dinero sustraído para disimular su origen ilícito en diferentes inversiones inmobiliarias y agrícola ganadera. De hecho, Debrehuil y Pérez conformaron una sociedad, las Nazarenas, allá por el 2008, si mal no recuerdo. La maniobra de Escripta también contó como aporte indispensable con la omisión a los deberes de control por parte de los auditores estables, revisores y fiscal del Tribunal de Cuentas Entre Ríos con desempeño en el periodo investigado. Y obviamente, como decíamos, se estima que al momento, que el monto sustraído al patrimonio estatal superaría el millón 235 mil pesos. Un millón 235 mil pesos. En esta primera etapa, en la justicia no descartan que esto pueda llegar a 1.235 millones. Así que, que pueda llegar a 2.000 millones el desvío de dinero. Última pausa, ya volvemos.